Dawa Technology, un destacado fabricante de soluciones de IoT centradas en video, se ha consolidado como un actor principal en la industria, con una inversión del 10% de sus ingresos anuales en investigación y desarrollo. Con una presencia sólida en más de 180 países y una trayectoria de más de 12 años en México, Dawa Technology ha logrado establecerse como líder en los sectores de seguridad, tráfico y transporte. A lo largo de los años, Dawa Technology ha llevado a cabo proyectos de alto impacto en México, destacando la implementación de soluciones para ciudades inteligentes. Con más de 50.000 cámaras desplegadas en más de 10 estados del país, Dawa Technology ha contribuido significativamente a la seguridad urbana mediante sistemas de videovigilancia, centros de monitoreo y despacho y programas de seguridad ciudadana participativa. La colaboración entre ciudadanía, empresa y gobierno ha sido fundamental en estos esfuerzos, permitiendo una respuesta más efectiva a las necesidades de seguridad y reduciendo los tiempos de investigación gracias a la identificación precisa de información en video. Además, Dawa Technology ha revolucionado la gestión del tráfico y la seguridad en el transporte público mediante la implementación de soluciones innovadoras. El monitoreo de flujos de tráfico ha facilitado la elaboración de estrategias para reducir los tiempos de traslado, mientras que la automatización de la detección de infracciones de tránsito ha contribuido a mejorar la seguridad vial. En el ámbito del transporte público, Dawa Technology ha proporcionado herramientas de monitoreo y optimización de rutas para hacer más eficiente y seguro el desplazamiento de pasajeros en todo el país. Dawa Technology reafirma su compromiso de seguir innovando y colaborando con sus clientes y socios en México para crear entornos más seguros, eficientes y conectados mediante soluciones de IoT basadas en video.